Y para mayor economía, la vieja Lucía se la... Ya, empezó, estamos en stream y empieza... Ay, santo cielo. Usted no aprende, ¿verdad? ¿Se van a unir o qué? Vamos a empezar nomás, voy a ir a dar el spam. Oye, que a mi caché que en el anterior tu voz en el spam de la lista no se escuchó nada. ¿No? Cero. ¿Por qué? Cero absoluto. No sé. Pero tú me escuchas, ¿y a mí? Yo te escucho a ti, pero en el stream no se escucha. Cuando hice los resultados. Sí. Puta, Polanku, si vais a hablar con otras personas porque ya, tipo. Sí, po. Ay, sorry. No, esto de... I'm sorry. Entonces, ¿podís dar tú entonces el spam? Bueno. Ya, va mal... Pero tú me escuchabas ya en el juego. Sí, yo te escuchaba. Pero... Oh, si lo importante en todo caso es que me escuche la gente, pues sí. Ah, bueno. Entonces, ¿qué si querías que se escuchara el stream? La gente que está viendo el stream va a ver el stream. Ah, bueno, ya. Entonces, póngale nomás. Ya, pero vamos. Igual. Ya. 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 Gracias. 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 Mira, llevan... ¿Cuánto llevan? Ah, no, primer tiempo, 2-1, va ganando la U, qué onda, me va a temblar Secai dice, me invitan a la próxima Pues sí, Secai, por supuesto No, hoy va ganando 2-1, ¿verdad? Y bájale con una, sí, ¿puedo? No, sí, no estoy ney, con el partido de la U No, no bájale el volumen, si voy a hablar con otra vez? Ahora vos, ¿qué tal? Tienes que escuchar tres cosas en el stream A ver, treta, bolaco ¿Qué más si por siquiera le ponen bajo el stream? Usted no aprende, caballero Ay, no aprende, no aprende, ayuda Me va a sacar de la cana de este... Este huevo me va a sacar cana de ver Ya empezamos con la primera actividad Uy me salió un aviso Un aviso de superman A ocurrir No quiero morir ¿Qué es lo primero que te llamas? La de Sniper Ahí me estoy uniendo a la partida La runner vs Sniper ¡Va a flotar! ¡Ay casi me va a flotar al lado! La cami coneja como corre ¡Oh sí! Salta, salta, salta Pequena, la goza No, ya es tarde ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Diez minutos tarde! ¡Hostia! ¡No! 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 Voy a morir Voy a morir ¿Ahora sí? ¡Pero cúrate Pumbre! ¡Comas un Snacks! ¡Ponete un chaleco anti-bala! ¡No sé Pumbre! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Me llegaron dos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Pumbre! ¡Hola Kevin! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! No, vamos a matar Si no eres la única persona que esta en el stream ¿Que dice yo? ¿Hara nada? La idea es que el stream se escuche bien ¡Ahhh no lo maté! Dale Cammy muérete de una vez ¡No! Si Muérete wey ¡Párate wey! ¡Noooo! Pa'l lobby Pa'l lobby Pa' tu casa gordo bey No debería estrellar el tag Bueno, ahora llego el... El más manco entre los mancos El más manco ¿Que pensaste que iba a decir que llego el grosso? Si En Martin cambio el asunto estamos en vivo Jejeje Jejeje Ah por eso no sueles leí Si Vamos a la segunda ¿Asunto de que? Vamos Ahí le... Ahí le vamos Vamos a cambiar la fotito del Twitch también A ver si me dejan algo... Sacos de... ¿Como que es? ¿Saco de que? ¿Saco de papa? Sacos de papa Sacos de papa Madre mía Madre mía Vamos todos no más como hermano ¿Dónde están? De derecha a izquierda abajo Madre mía ¡Aleo! ¡Aleo! Vi la luz wey Vi la luz La luz me fue Uy ¡Oh coño! Me llivo ¡Ah! No le asunto a ninguno ¡Wow! Le abriendo la pata al maritox Camille, de abajo, el segundo, el tercero De abajo para arriba Bueno, parece De izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha Ok Ay, espérate, wey Córrele, wey Acelere el hecho, wey Acelere el hecho, wey Que le viene persiguiendo ¡Aaah! ¡La mamá! No agarre vida, no agarre vida ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Divinado, tirado! Le dijeron para el lobby Alguien le di, pero no... ¡Aaah! ¡No se murió! ¡Uuuh! 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 ¡Nosotras perdimos en la ronda pasada! Pues sí ¡Pues sí! Así que... Mala pared está para comer ¿Tú crees? Sí Porque lo siento, lo último Acá hay que perder la esperanza Ok Por eso mi prima Por eso mi prima Por eso mi prima la pusió a la esperanza Y la dejaron en una estación de servicio Ah, la ves La... ¡Aaah! ¡No! ¡Nuuh! ¡Conchazo! ¡Uuuh! 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 Está teniendo un orgasmo Por eso me está riendo Pero no por vos, po ¡Uuuh! ¡No! Yo espero nunca hacerlo ¡Eso! ¡Que me hagan! ¡Uuuuh! Queda uno ¿Dónde está? En el tren ¡Ahí! En el tren, en el tren ¡Va avanzando! ¡Le dio una! ¡Mátenlo! ¡Para el lobby! ¡Eh! ¡Grande Gabo! ¡El Gabo la ayuntó! ¡Buenas señor! ¿Quién usted? ¿Cómo está? ¡Caballero! ¡Muchos años! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡Ja ja 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 ja! ¡Dale Gabo, este tutto! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡64 años! ¡Han pasado! ¡Han pasado! ¡$64 años! Es que... yo soy más joven ¡No! ¡Han pasado! ¡24 años! ¡Ha estado! ¡Eh, es de la última vez! ¿Qué le dije a ella? ¡Huuh! Se me cayó el stream ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Aquí va a quedar el equipo ahora! ¡Aceleré! ¡Echa fe! ¡Que le viene persiguiendo la mamá de estómago! ¡Con todo el fuego! ¡Nooo! ¡Con todo el flow! ¡Ya morí! ¡Vamos a morir! ¡Qué buen servicio! ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Que le viene! ¡Los! 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 Que hermoso que es shot, boluda Le diste ahí, ahí Me debís neuronas, Leo Amba, póngame en arroz, escucho, boludo Me reventaste la cabeza, güey Shark King, talla FK, muévete Chiquillo, ¿quién está escuchando la tele? Ya te dije, es mi mamá en la cocina En este FK y lo están matando Pero si estabas ahí ¿Cómo llegó tan rápido al tercer piso? Eh, ¿se puede ir con la bici? Pues sí Sí se puede Si la sabía ocupar, no, po Buenísima ¿A quién estoy viendo? ¿A la Axel? Alex, Alex el maniac Como los animaniacs ¿Se terminó ya o no? Falta una ronda o dos No El que gana dos rondas ¿Cómo gana? Ah, no me digas No le vayas a poner Dale Alex Pasa por ahí, salta ¡Eso! ¡No! ¡Corre weón, corre ¡Corre! Chic-sac, chic-sac No, no, agarréis la bici Para ir a morir Dale weón, corre No, no, agarréis la bici Vuelvo en un ratito dice el señor Kim Arreglaré el net ¡Perfecto! Señor Kim Don't�ir mi hija d Lo deje de volver Estoy viendo a alguien que anda en bicicleta sin pies O sea, tiene zapatillas Pero no tiene la pata weón No tiene la calcetina Escojo Así se debe sentir Así se debe sentir un muñón ¿Cómo? Así se debe sentir un muñón Leo, eso no se hace ¿En qué piso está? Estoy perdido como chico O otro más que no puede pesar el El hoyito Corre Otro más que no encuentra el hoyito ¡Hala! ¡Ya! ¡Leo! Cuantos cielos después de que Erick Quiero apretar cuestiones raras de ti Tienes la mayor influencia que tengo ¿Nos queda uno todavía? Sí, el número es 5 ¡Vamos! ¡Que llega! ¡A las armas! Con toda la fe ¡Equipo uno! ¡Equipo uno! ¡Equipo uno! ¡Equipo uno! ¡Ahí cago! ¡La sal! ¡Pero muévete! ¡No estáis protegidos ahí! ¡Pero muévete! ¡No estáis protegidos ahí! ¡Pero muévete! ¡No estáis protegidos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! Esa es la última, ¿no? ¡Sí! ¿Eh? En efecto Ya valieron ¡Alguien va a morir! El Rajulio se mató Hizo la suicidación Aunque igual los otros pueden disparar con Pero es tanco Están listos chicos ¿Leo? No ¿Tóxico? Prepáren los cachetes Apuesto lo que Hacía un minuto Un minuto y medio Pero saliendo de la UEP Ah no, pero vuelve Ok Ok No es muy letreado con el laser Ok Retiro de bricho Vamos muchachos Tenemos que aguantar 60 segundos más Qué cosa, ¿no? ¡Uy! Me la repuso en toda la boca ¡Hala! Queda una tóxica salvaje Me celó Me celó los cachetes de huasca No, no dices ¿A dónde va? A la casa de ella ¡Que a la pura tóxica! Yo le tiraría el avión encima Y le van a dar la ronda a ellos ¿Por qué? Porque tienen más kits Ah, ¿verdad? Yo me... Yo... ¡No! ¡No puede ser! Mira la maldita Se está riendo ¡No! ¡Cero! ¡Por la chusa, huevo! ¡No! ¡No! ¡Grande! ¡Tóxica! ¡Y la cosita! ¡Y la cosita! La única... La única tóxica que quiero en mi vida ¡Y la cosita! La única tóxica que quiero en mi vida Uy, ya volvimos con los ricos ricos ¡Me cago en la cosita! ¡Me voy del stream! ¡Chao! ¡Ay no! Y yo corriendo de aquí para allá De allá para acá Arriba o abajo Para todos lados Y los otros se habían suicidado ¿Sí? ¿Qué es eso? Porque no tuvieron fe Porque no tuvieron fe en Cristo Yo de hecho me hubiese tirado, bro Cuando me di cuenta ¡Oh, carrera aérea! ¡Qué mal que la vamos a pasar acá! ¡Ah, mierda! ¡Carrera aérea! ¿Pongo dos vueltas, cago? Sí No sé cuánto se ha molado la... Ayer ¿La pongo en primera persona como ayer? No, no... No, creo que nos demoramos tanto Vamos a poner Lesslie Cinco vu... Cinco vueltas No, Fer, dos vueltas Dos Ah, verdad ¿Dónde está? Ahí ¡Vámonos! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amortadela 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 Amortadela, amortadela, amortadela ¿Qué? ¿Dónde estáis para ganar, Lucas? Buenas noches, muchas gracias Amortadela Le hace mores a la Patricia Maldona Amortadela Me doy vuelta el pelo bravo Es que te reí vos, así Que buena madre Amorado Ahí te voy, San Pedro Esto puede salir muy bien Esto puede salir muy mal No, aquí va Más de alguno va a morir Obvio, co Me sorprende que no está muerto Además que Que todos tienen que estar En el circulito, co Ay, tengo miedo ¡Aaah! Ay, ay, ay Me están temblando las nalgas ¡Hala! ¡Hala, ve! ¡Ay, eh! ¡No! ¡Te pasé el punto! ¡Me pasé por el punto! ¡Pero Dios! Mira Mira que son ratas ¡Ah! ¡Mira, boludo! Yo pasé por el puntito Y uno me lo montó ¡Oh! ¡Oye, ay, ay! ¡Shhh! ¡Uh! El león está llogando Sí, mira, bueno Si no pueden llegar primero Tengo el filter duro El Burzón sí Porque aposté por él Pero Los demás no Obligado El león y el polán Justo pueden llegar primero ¡Pero, mira, mira! No, si Estoy frito acá Y estoy último Están vetados Acá De hecho, arrancate, Cami Que allá yo voy Y eso te pasa Con la turbilla Nosotros somos mantequilla ¿Eh? ¿Qué te pasa por aquí? No, siga ahí esa canción ¿Cuál? Es un asco esa canción ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué no te gusta Cami? ¡No! Menos en un stream Pero ¿Cuál? Es que no te la puedo decir Ponte No la puede cantar No la quiere cantar La Cami la cosa No, es que no la pueda cantar Es que no se debería cantar ¿Cuál es la que dice Que matar a un enano? No, no, no ¡No! ¡Pero tampoco! ¡Por qué! Todavía de mal en peor ¿Por qué tanto? No, pero ¿Por qué tanta maldad en este mundo? Tengo No, no, no No sé cómo estoy siguiendo Tengo el motor que se me prende y se me apaga A mí no lo puse en primera persona Se te fue vos Cami Se me fue Si para estar en tercera persona tienen que apretar el círculo No, ni en pedo En broma En broma Yajaja Yajajaja Yajajaja Acabas de ver una explosión frente de mí, güey Se la dieron feo, feo, feo Dios mío de mi alma, tanto helicóptero ¡Aaah! No, 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 que me mató Quiero ver a la que a mí morir, quiero ver a la que a mí morir ¡Nel! Guarda con lo... con las hélices Oh, casi caigo a la agua Casi, si me la pongo contra el piso Siempre te ponen contra el piso Che, y recién es la primera vuelta esto ¡Ah, verdad, porque puse dos vueltas! Yo tengo una idea Sí, porque recién llevamos cinco minutos ¡No! ¡Vuelta, Camille! ¡A la D! ¡A la D! ¡A la D! ¡A la D! ¡Ahí vi como murió la Camille! ¡Haz! ¡A la D! ¡A la D! ¡A la D! ¡A la D! ¡¿Por qué siempre me remedás, Camille? ¿Por qué? No, no, el punto, el punto Dios mío Se está saliendo muy negro al avión Estoy así del arder del punto 5 Me está echando carbón al avión, Cami Sí Oigan, ¿por qué el Gabo va segundo? Él tendría que chocar y quedar casi con nosotros, ¿cierto, Cami? ¡Gabo, muérete! No, el Gabo se va a dar El Gabo se va a dar vueltita antes de que llegue a la meta No sé cómo Sí, sí Pone Ah, sí, el Gabo Todo Vuelta 2 de 2 ¡Uh! Yo recién voy a llegar a la primera, la segunda vuelta ¡El Faro! De tu madre La boca, es que la mola dulce, princesa Ah, voy a empezar tú también Leo, no la provoques porque... Mira que ayer le dio un sermón al polio Métete tu machismo por el... donde te quepa Leo, no le digas nada porque ayer a esta se le cayó todo el arroz espinoza Todo lo pati cofre, así que... No, yo creo que tú eres la... tú eres la hija de pati cofre, te pasaste ayer, Cami ¿Por qué te importa? ¿Tanto te importa? ¿Cómo lo sé yo? ¿O qué o yo acaso te ando diciendo por las cuestiones que andáis hablando? Ya, no empecemos, por favor Cami, no te pongas a ordinaria, por favor Calladito se ve más bonito Callate vos también Señor, yo le voy a decir una cosa Yo digo y hablo lo que quiero Señor, le voy a decir una cosa Yo a esta mujer la conozco desde que tiene 17 años ¿Usted piensa que algo de lo que pueda llegar a decir a mí me va a sorprender? No No No, es que al polaco le salió mi yo, ¿cachai? Porque me empezó a huear de que hay la señorita, la hueá y la hueá y qué tal O sea, prácticamente la conocí siendo una señorita Ay, señor Es que yo iba a la iglesia en esos tiempos Éramos decentes los dos Después crecimos, conocimos Eran, eran decentes Éramos decentes, sí Y vos erís tan decentes vos flyste Eran, eran muy sano A ver, nunca he sido flyste Nunca he sido flyste No conocíamos Escuchate como hablas Yo hablo súper bien Hablábamos bien Uy, sí No conocíamos el sexo O sea, era nada pasaron muchas cosas en estos 10 años mas que 10 años a 9 o sea vos pensas que en estos 10 años muchos de mis amigos y muchos de los compañeros que yo tuve en el colegio estas son padres y uno está acá jugando a la play y la que a mis dos años siguió según los de Leo 15, 16 Que hueá Que vivieron dos años seguidos que la camis se rió del Leo El suense y el 16 Por la Copa América No, no le hablé por esas épocas No me eliminó No, no, tampoco tanto Oye, mi otro Otro Facebook Leo me lo cerró Facebook Estúpido Mark Zuckerberg ¿Cómo vamos a hacer para no pasar la meta? ¿Cómo vamos a hacer para no pasar la meta? Dar la vueltita, pues, hombre Oye, pero ¿cuánto se llama? Aterrizar, no sé Facebook está súper delicado ahora Por cuestiones tan... Por cosas que antes eran muy comunes Ahora te bloquea ¿Se acuerdan esos memes de... Cuando habían dos palitos así como en una foto Y algo... Un avión de papel, por ejemplo Y salían dos palitos y los censuraban Y todos los memes censurados ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Censuraban por todo Porque se hacía ilusión a eso Por ejemplo, tengo más chico ¿No? ¿Eh? O... Oye, Gabo Y si por ejemplo uno pusiera una foto De los dos palotes de Zhongli con alguien volando así También censuraría la foto Lo más probable ¿Qué es para último? ¡Tocuyam! ¡Tocuyam! ¡Rajul! ¿Dónde está el Gabito? En el Dove Llegando a la meta Hace calor ¡Uf, uf, qué calor! El guanaco, por favor ¡Uf, uf, qué calor! Me suda la vaginación ¿Qué dijiste, Leo? No, nada Que me suda la pata de camello Leo, yo te voy a censurar No, no dije nada Leo, hay siete personas viendo aparte de nosotros No, hay como dos personas viendo aparte de nosotros Voy a llegar a la luna Voy con mi gente Más respeto, por favor Oh, voy como Gabito Hasta que la luna nos se pare Chau ¿Quién quiere hacer un gran kamikaze? Mayday, mayday Verden más fuerza ¿Quién salió primero? No caché ¿Por qué en vez de estar gritando no dicen que han salido primero, por favor? ¡Qué tal, Alex! ¿Qué está pasando en este momento? ¡NT, NT, NT, vayan! Dale, Gabo Ya perdió Está en punto ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Cruzo, lo cruzo nomás! ¡Apretale el círculo, pues! ¡Cruzo nomás! ¡Ah, por acá voy a pasar adelante tuyo, perdón! Sí, pasa nomás Yo para variar voy a caer en NT, güey Si, es que llego 7, 6, estoy llegando a la meta, ¡Noooo! No llegué Es Estuvo divertido, divertido, me gustó Efe Me gustó Qué lindo es esto Gabo, ¿qué haces en NT, perro? Chichi Uch Fútbol, champán A ver Rodríguez Juro Primer lugar Alex, el maníoc Segundo Y no callé más Mati Zahir Tercera ¿Ves? ¿Ves? Tú sacó la chicha ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? ¿Cómo que no? ¡Gran, tal hocico! Eeeeh Eeeeh Vamos, ¿seamos juntos en esto? O no, esta es la que es de... Ah, no, esta no, esta es la del tanque Ya empezamos, ya empezamos, la concha de tu madre, ya empezamos Che, la oquita No, le puse más triángulo, más tiempo No, porque salí del lobby y volvió a entrar la puta madre Noo Te la perdiste Se va a invitar por si acaso Y mira, se está uniendo alguien Por si acaso Bye, loco Cauncino Me dice Bye, loco ¿Qué creen que significa? Chao, loco Bye, loco Me ha dicho dos veces eso Después me mandó uno de Go, Go, Go ¿Qué cree que yo voy a empezar? ¿Por qué él me está diciendo que me está mandando? No señor, yo empiezo cuando yo quiero Baneado Reburso No, no me metas ¿Por qué no saliste? Primero me estáis haciendo perder plata No, porque exploteí creo Ah, no, me pasé un punto No, me pasé un punto No, por eso no, no Ok Recuerden que lo que no Los que están viendo el stream El team tiene la posibilidad de ganar 5 mil Ay no, Bursum, matame Soy pobre Ya te mate yo, teniais que matarme tu Uuuu Ay no hubo la terriba que te pones y páss Puta que se demora en dejar disparar aún La chuva de acá Ay El Bursum, mixto A la casa Es que no existe nada de maldado No Ay me mate, ah no me mate el seca No Me escondí Me escondía No mentira no me puedo mover No me acabo No me acabo No me acabo Ay Me quitaron Me quitaron el quill La Gaby mas dura que galleta que una es más dura que pan al sol que que que? más dura que pan al sol más dura que maradona para decir algo también saco bendita y el Gabo te quitaron que sacaste con matar Me cita ya. ¡No te pones de vuelta! ¡Mira! ¡Ve, guatita! ¡Ah! ¡Se cae! ¡Ah! ¡Se mató! ¡No! ¡Karen! ¡Apareció! ¡La Karen! ¡Se chupapilla! ¡Ya! ¡Puta que soy con Chesú! ¡Boca! ¡No! ¡Por su! ¡No! ¡No importa! ¡No importa! ¡Dale Bull! ¡No puedes! ¡Hostia! ¡No has de perder Luka, po! ¡Déjale! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¡Me quitaron tu kill! ¡Pinche Cammy! Casi ¿Quién no para de apretar el botón? ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Mate a uno! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡No descansé a dejarse ir! ¡No! ¡No descansé a dejarse ir! ¡Te maté Cami! ¡Cobre mi parte Cami! ¡Bursos! ¡Bursos! ¡Sangushito alguien! ¡No sé quién es! ¡Ay! ¡Gabo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alexípico! ¡No! ¡Ya le importa! ¡Ya! ¡Bum, bum! ¡Estoy poniendo bueno! ¡Ay! ¡Guau! Podría usar el... ¡Podría usar el... Podría usar el sortie de vibrador... ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El tanque de papá! ¡Ay! ¡Hicieron polvo al tanque de papá! ¿Pero por qué chocan, huejón? No sé si están jugando el autochocadores o exterminándose Uy, casi Se cae, me está dominando, se cae Que falso, huejón Nooo, me suicidé por la chacho Uy, 50% por venganza Uy, voy a perder las lucas por ti Nooo Yo confío en ti La traición, la decepción Te maté, que es mi buena Me han hecho polvo, Manolo Ay, Manolo, yo no puedo hacer nada sin... Ay, dios mía de mi alma Sí, voy a... Has exterminado al Gabo Ay, dios mía de mi alma me están llegando los bachucasos por el placero Ay, ay Ay Nooo, no alcancé a matarte, maldito tóxico ¡Craci! Buenas, buenas Alcancéle al bulzu El bulzu me arrasó, ¿para quién maté yo? Alcancéle ¡Hola, tu historia! ¡Se cae! Nooo ¡Pontóblo ¡Claro! 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 Me han hecho polvo Me dejaron como la purita cereal Por la lluvia me suicidé de nuevo Me quitaron la lluvia ¿Cómo estamos los cabres? Cabres Rintero bullao Ay Pero Bursum Tú me tenés que matar, no yo Me voy a tener que hacer recuperar Todas las lucas Órale, qué más tenía que haber sido Don Gabo, güey No, me voy a ver Bursum A mí, a mí, no yo Toma A ver, yo estoy bien Crazy, ¿y tú? Crazy, ¿cómo estás? Oh, termino Oh, qué todo apretadito ¿Cómo más tan? Crazy pregunta cómo estamos ¿Cómo estamos? Estamos súper bien, equipo Sí, pero no está bien leer Ahí dice Ah, perdón Mira, mira, aquí me he temado Está la playa Está la playa Ah Está pasear Está va aquí terrible Crazy Crazy, crazy Sí Sí Ahí, hombre Ahí, hombre Eso sí, se toma, güey A ver Ahí 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 carrera de ataque al objetivo como sería la verdad ya esto es en pareja tiene que una persona tiene que ser el el que dispara y el otro el que maneja ya no sé más no nos matamos entre nosotros solo tienen que matar a los puntos pero espero que me toque alguien común entonces la idea es que se va con el tóxico y yo me voy a poner con el gabo para no interferir en los demás ya y que el leo se va con la toxica ok me avisan para poner listo y los otros no sé por qué sean allá todos bueno estamos listos cada mil piloto copiloto lo que quieras y yo soy artillera ah mona color creo obvio por supuesto a los equipos la toxica con el maritox el bolso para el kevin no estoy solo y la y el tóxico estoy solo como voy a hacer pucha el polanjo que me da rabia ya no importa el leo en todo caso no ahora esperate éramos dos esta actividad no podía partir si éramos impares es que uno se cayó entre medio lo que pasó e pues a puta madre qué pasó leo apenas comenzó me sacó me sacó es porque es porque no me va a ser no te puse atención porque justo estaba hablando por teléfono ah sí caché eso es re disculpa bueno pero por lo menos el que quedó solo fue el leo así que no no es como que interfiere en los puntajes de la lista gabo te pasaste el punto vamos maritox gabo por el hoyo del medio qué gabo hay un manso ojo están medio ojo gabo si po gabo ya po chúntala el ojo güey si po gabo tenis que a chuntale po wey cállate tú pero espérate ah verdad se me había olvidado o hay que serle barras don gabo wey empuja las pelotas para que te de este cállate mejor no hable porque ahora me estáis haciendo callar no es mi culpa que sus mentes sean tan pobres no hemos dicho nada eh mira con que me haya hecho callar el bursun ya basta es que estáis hablando mucho obvio pues si estamos en el stream crees que me quede callao o acaso tu hay visto el stream donde están todos callao mira agradece que estamos en el stream bursun porque si no la cami tuviese mandar ya te de este oye el camponero callese señor que es bueno cierto la gente esta muy buena es que no quiere ser el único aaa buena oye te escucha entero del plato ¡Ay! ¿Todo bien? ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Espera! ¿Cuál es el límite de tiempo? O sea, ¿cuándo se gana? ¡Cami, deja pasarte! ¡Cuidado, Gabo! ¡Cuidado! ¡Te voy a caer, hermanito! ¡No! ¡Oye, puse dos vueltas! ¡Dos vueltas! Voy a aprovechar y me voy a ir a bañar, después me saco la bronca de que este juego siempre... ¡Hala! ¡Es el otaku! ¿Estás a sacar los otakus, Leo? Ahora, ahora vuelvo. Estoy enojado. ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 ¡Pero! ¡Cabo! ¡Cabo! ¡Vaya! 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 Es que relajante la carrera Estoy manejando tu cambio o disparando Ahora yo soy el pillero Bueno, hacen cambios cuando terminan la primera vuelta ¿En serio? Ya hagámonos Vamos a caer mil veces Frena, frena un poquito Ahora Izquierda 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 No tanta fuerza Mucha, mucha, mucha Fuera ¿Cómo? ¿No me comí el punto? ¿Qué onda? Acelera Pusiste la puntita Mira, por mal pensado Oye, ya, en serio Como que fueran cabros chicos de... 8 años ¿Quién? ¿Quién más? Yo no dije nada No, no, si no No Yo dije que me caí, mamá Y excusándose como cabros chicos de 8 años ¿Quién? ¿Quién? Sí ¿Por qué? Anda media amargaíto Vamos, vamos, vamos Sal pelota de fútbol de mi vista No No Te creo Ay Bogazo Lo siento, no, no, si No me di cuenta Si Si Lo voy a empujar No, no voy a empujar No, no Lento Lento Vamos, vamos Vamos Ahora ganan Ahora ganan Cuando no les apuesto ¿No es cierto? ¿No es cierto, Burson? ¿No es cierto? El Burson, el Burson, no hay que estar muerto en la risa ¿Qué hago en este caso yo? ¿Cruzo o no cruzo? Esto no, si te vas a tener que cruzar nomás Ellos no saben que nosotros no participamos Que echamos mantequilla No, no, no... El tipo que me dice... ¡Va! ¡Logo! 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 Ya no entiendo la música, no va a ver si no... ¡Ajelera! ¿Para vos lo último? Sí, 120 puntos ¡Sí! Eh, ustedes pues, ¿no? Yo a puta ganaron, pues ¿Viste? ¡Saaaaaa! ¡Saaaaaa! ¡Santa! ¡Sos pardes! ¡Saaaaaa! Muy bien, muy bien ¿El leito se habrá ido a bañar o no? Yo creo El leito va a llegar como... El potito, todo lagadito ¡Vamos! ¡Vamos! Va perdiendo la U32 ¿Está bueno el partido? Va perdiendo 32 y empezamos con este es el hoyo parece no le ponga ahí 4 rando máximo 3 no le puedo sacar el franco vamos a ponerlo lluvioso para que sea más difícil el auto va a refalar mucho no para que sea por eso nos vamos a ir todo a la vez al tiro si el auto no tiene tanto agarre va a derrapar mucho ese auto pucha pero es que yo quería lluvioso para eso yo también quería ver algo lluvioso para que fuera divertido con el moj no porque ahí no llueve vamos a grabar para subir una estrofita de le puse a bloquear todas las bloqueo si pues bloqueé las armas por eso pues le pongo 2 ronda o 3 2 ya seguro 2 igual va a ser harto tiempo vamos a ver vamos a ver vamos a jugar yo le puse lo máximo de tiempo que había así que máximo de tiempo yo estoy en el equipo del gabo no he puesto anuncios así es que a mí no has puesto ningún anuncio si no me avisan po que no porque ya empezó la actividad la otra chitocito no jajaja para que sientan lo que sentimos jajaja vamos a manejar estos autos alcaicos jajaja 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 Gracias, el verde me acomodo ¡Ahhhh! ¡Que me cae! Y se cayo la Gaby No ¡No! Uy, si se cae el ¡Martín! ¿Qué paso? Te caíste ¡Ay! Me están tocando Yo ya shockeé a uno de mis compañeros ¡Bajo! Mira, por ni se mueve el auto Told you Oh, que estilo moto Le diste Kevin A veces que tuviera patina el auto Sí, qué buen Este me recuerda a un juego que a mí Que era de Play 1 No sé si tú te acuerdas Gabo El Destruction Derby No sé si se llama Es que era muy bueno ese juego ¡No! ¡Cachito! ¡No! ¡Para afuera! ¡Casi! ¿Te caís o no? Lo más chistoso que casi me caigo yo Espérate, voy a clipiar esta huevo ¡De verdad! ¡Casi me muera! ¡Ay! Voy a derramar el medio coscayo ¡Puncho! ¡Uff! ¡Criaco! ¡Pero Buzz! ¡Criaco de la Baja ¡Adem le da Lerzo! Fállate ¿Qué? ¿A un minuto? Ya ganamos Valde Tu creis? Igual se suicida uno de nuestro equipo Bajo Nooo! Esaaaaa! Ya después de acordar mi parte Nooo! No me di cuenta que falta el Gabo Ayúdeme! Ayúdeme! Vamos Gabo aguanta! Me salí Jejeje Jejeje Dale Gami Dale Gami Ah! 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 Nooo! Pero es que esta calladito Gabo Esta calladito el Gabo Uy! Yo sabía Yo sabía Bueno bueno! Dale! 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 Vamos Gabo aguanta! Deja lo tieso y después yo lo remato Ala! No! Ala veee! Ah! Ya mira! Después! Nos gusta! Pero vos! No! No! Lo dejaste bien! Ya! No! 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 ah bueno sí 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 verdad tenis que hacer la historia de instagram para el millón del el este pasado ahora sí te pego ahora sí te pego no me choques aquí hemos hecho los dos para votar para votar los cuantos acaban de chocando no no leo el gracia dice que te ama y le deciden que sólo vamos a él escuchando en el trinco pero no te aún y se cayó solito boca yo te me caí solo por estar porque viene también posible lo que está en el día en estar pendiente del stream somos cuatro personas no yo no más no nos retos carlos y compromiso responsabilidad boca yo te amo te prestes sigo a todo un lado de cura tú por gama huevo busca busca como eso como eso que me amando huevo como eso leo o sea poner más huevo cada vez poner más ganas puta ah ya un pájaro no se suiciden se me paró el corazón por dios ya no se suiciden ah no se suiciden una no se suiciden no se suiciden una sí no se suiciden Mi colita no va Apa Esa dijo lo mismo No A la vez Vuela, vuela Porfa, no hagan rabiar al bot Le colocas nieve ¿Cómo que boten a ese weón? ¿Quién dijo eso? Le sacaron la puerta a mi autista Resultado final en la plata Ganó Hola 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 Marco Me dan millones Me dan millones ¿Estamos vivos? ¿Estamos vivos? ¿No? ¿Qué mentira de juego, wey? No No ¿Qué? No El Gabo lo tiene booteado de ayer y yo no sabemos que lo tiene booteado Me largo porque el Gabo no me quiere Gabo, sacarle el booteado al Marco, eh No, gracias Nos sirve, nos sirve para que no haga spam Que nos, nos, que me deje ahí Ya, piensan los locos, Gabo, Gabo Me hago agua y jalo la cadena, nos vemos Ahorita nos vemos, eh Ahorita entro con ustedes Ya, Marco Pasa por la sombra, no deje de volver, cuídese el foto ¡Ay, Leo, por Dios! Te amo No me acuerdo si esto era con equipo, ¿no? Y ahí dice partidas por equipo ¿Lo igual, oye? Partidas por equipo, sí ¿A dónde? ¿Dónde dice eso? Partidas a muerte por equipo No, yo estoy viendo las fotos que mandé yo Por equipo Ya, en eso me voy, en eso me voy a bajar Era donde estaban los, 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 los ¿Cómo se llama este? El Menacer ¿Cuál era esta, Gabo? Donde estaban los Menacer ¿Qué es eso? El vehículo que tenía la torreta y el... Y el... Y el... Ah, ya Sí, el Kevin venía y me mataba El Run and Gun, que ahí lo vamos a poner en primera persona El Correta Atropello Ran and Gun Al Run and Gun Por el Bursum Bursum, por favor Ah, encima, señor Kim Bursum Bursum Vamos equipo Verán un señor Kim que dar un último Por Dios, oiga ¿Y a qué se estaba dedicando señor Kim que no estaba jugando ahora últimamente? Me van a decir que tiene vida social, eso no es propio de alguien que juega videojuegos Alguien que juega videojuegos tiene que ser antisocial, no tener vida sexual Nooo Nooo Todos, todos sabemos que el Leo, pfff Le mandaron para el lobby Shit Oye, están metabombados acá estos terroristas Con los terroristas Me dejaron una granadita nomás Chiquillos, suban al segundo piso y hay más arma No No Cami, Cami, Cami Ay, me caí Ah, no, no me caí Cami, Cami ¿Ah? ¿Cómo te sentís? ¿Por qué? Con respeto a lo que hablamos hoy Ah, no sé Me siento como que mi corazoncito duele, como que todos mis sueños se acaban de romper Como que ya no tiene nada sentido en esta vida No digas eso, Cami Como que todos mis sueños desde los 12 años se fueron a la vez ¿Por qué, Cami? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Si es que se puede saber Eh, nada Ganas de llorar No sé Pero a la vez, obviamente estoy feliz con que no se... No sé qué hacer Y me acordé y ahora me dio pena de nuevo pero bueno el ciclo de la vida explíqueme algo por favor y el que llamo me ayude hoy conseguí mi tetera pero no se como funciona bueno después del stream después del stream no me da tiempo a quedarnos y me tengo que levantar a las 5 de la mañana todos, el crazy dice que todos el crazy dice que todos sabemos que a Leo le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el pi, le gusta el piso encenado no la verdad que no, no me gusta limpiar pero si me encanta la verga no man, no dice eso nooo no, lo dice ese señor me va a matar oye porque vamos perdiendo porque hay un huelo en tanque ah, es el maritox pero crazy voy a perder todos los puntos we grande señor que no me puedo subir lo siento martin lo siento martin yo vendo zapa yo vendo zapa yo vendo zapa como mierda me subí ayer pa' la arma y ahora no puedo subirme había una partecita verde Cami ahí está nos ha salvado estamos agradecidos feej monstern ah, no estaba dagl перев que me estaba disparando aaaaaah.... borderbull sub, hasta fuera del radar, ese hombre Pero ya... La hizo, po ¿A dónde que te hiciste eso? Estás fuera de radar, hombre, te vi Yo veo a todos los rojos, y ahora yo no veo ni un rojo ¡Ay! Me has llenado de plomo, hijo ¿Dónde están los rojos, que no los veo? ¡Mí, esta otra me atacó por la espalda! Hasta que a mí Calla, triple kill Hasta que él se cae y llegó con una escopeta ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pocascho te amo! ¡Que pretensivo a todo lado! ¡Que tu no eres independiente, Leo! Es una canción m... Es una canción m... ¡Uhh! ¡Perdón! Es una canción m... Es una canción m... Por eso... Nosotras, Madre. ¡Vamos! ¡Vamos! Es una canción m... Es una canción m... Es una canción m... Es una canción m... Pero qué rebotada equipoo... ¿Cómo, cómo, cómo... Cómo pasamos de estar ganando por quince hasta perdiendo por seis, muchachos? ¡Vamos, muchachos! ¡Qué cacho, Crash! A ver... ¡Ay, se me cerró el stream! ¡Bueno! Pero si no estaba jugando, estaba viendo el stream. Cosa que igual ustedes podrían hacer mientras. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo estoy viendo el stream. ¡Oh! 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 El bot dice yo gané, ahí me apareció el anuncio de congelados de Marinela, ojo Marinela Alfie, Alfie congelado, Alfie, helado de Alfie Hay helado de Thor, de Triton, de KitKat, o sea, eso lo habría visto vos, de Tix Toda la vaina, el de KitKat es muy bueno El que dice, gané 320 puntos del canal, y el Nightbot dice, no, yo gané El Martini dice, un seguidor para los 250 cuentas, cuenta uno ¿Quién se puede hacer una cuenta? Esta era individual La pongo en primera persona No Oh, sí No Oh, sí Soy un cacahuate Eh, papá, papá Eres un cacahuate Ey ¡Mono! ¡Ay, ay, ay, ay! Fierce Perso No, que hiciste Ay, me caí No, por la culpa de la Kami Me caí No sean llorones Si van a jugar este juego, tienen que jugarlo en todas sus formas No, no quiero Pues no lo juegues Se iba a dedicar Abrazos y balas Oh, verdad, la dispo lo wey Ah Un alien traidor matapó en la espalda Llevo siguiendo el canal Un año, seis meses, dos días, dos horas No, me caí Un año y medio tiene el canal, santo cielo Está más... cumplió años el canal Muy bien, muy bien Diríamos que el canal es más joven que todos nosotros Ay, me caí de nuevo Ay, me caí de nuevo ¿Por qué tanto silencio? Porque estoy concentrado en disparar, no caerme Ah, ok Chavo, me disparas por la espalda Hay un alien traidor La Kami también es traidora Matando por la espalda No te mates por la espalda Me has matado por la espalda Estoy mirando para el otro lado Toma Mira, baja Si tía me quitaron Grande Martín Tenis que apuntar, soltar y apuntar de nuevo Gabo, ¿qué hacía ya? Campeando ¿Por qué están callados? La Kami no quería matarme Matarme, tío ¿Ah? Pero, por eso no me dejaste ni respirar No, 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 no Juegan este ¡Ay, ay! Eh, me disparan Al huele ¡Ay, señor! Me hago popo ¡Ah! ¡Perdón! ¡Sí! ¡Dah! ¡Sí! Me iba a dar la vuelta y me mató el bus Ahora, el señor Polloskin me mató Una abuela me mató La mamá de mi mamá Que me los compró ¡Burso! ¿Qué has ahí escondido, caballero? ¡No! No es bueno Vetelo el galvo que aparecía Puta madre, que caí No, ya me dio un sueño Y tengo que irte a ser los encargos Del health No me voy a quejar Porque aposto por citar Yo quería mi RP de venganza Y me mató Marito Hay un cuerpo aquí Hay otro cuerpo aquí Tanto silencio ¿Te da miedo que a mí tanto silencio? Es que fome por si alguien está viendo el stream A ver ¿Qué dice Chris? ¿Ustedes verían un stream donde no habla nadie? Casi me comí con ese bostezo Casi me comí con ese bostezo ¿Cómo dice eso, Crazy? Casi me comí con ese bostezo Casi me comí con ese bostezo Ah, mira, chica Le puse 10 minutos a la actividad Chico que la siento que la es Siento que la es Con la nueva arma La asiento eterna Con nueva arma Hagan ustedes una cosa Con la nueva arma No sé cómo se llama el arma de arma O no Ya tengo una creada Solo la voy a actualizar Y le voy a poner un beso Claro, ponele la otra arma Claro, ponele la otra arma Ese alien Ese alien está calladito Perdón ¡Pero Cami! ¿Pero qué? También le hiciste bostezar, mujer Ah, no sé Míramo, encima está laucha Me maté y arranca ¿Quién tú? ¿Usted, pues? No conozco otra laucha Usted es laucha ¿Tú? ¿Yú? ¿Qué hora estoy jugando? ¿Qué hora estoy jugando? ¿Qué hora estoy jugando? Ay, alcancé a ser 29 Baja Quería ser 30 Aún así no fui la última ¿Por qué quería ser la última? No Pero es que no estaba jugando ¿Vos hiciste FK? ¿Quién está de FK? Puta, qué erizo ¿Por qué? Llega la radio Sí, polán Con la pregunta, huevo La puta está diciendo Mil veces las cuestiones Y no pescar ¿Quién está de FK? Perdón Tu mamá, hueón Tu mamá está Voy a llorar Es que de verdad Cansá Ay, polán Le dicen algo Así otra cosa No sabe leer No sabe escuchar Ay, mi madre Con tu cielo Cabrón Como que estáis programados Cuídense Si no van a terminar Como el polanco Sí, como programados Para puro jugar GTA Para nada Soy mala Son las palabras Los dos Ni para el Fortnite A ver si para el Fortnite Le pongo talento igual A ver qué es esto ¿Cuántas vueltas eran esto? Yo no me acuerdo Ok Creo que había dicho Que eran tres ¿Sí? ¿Por tres por cuatro? No, no, no ¿Sí? No, eran Eran tres minutos No, no, no Eran cuatro minutos Por vueltas ¿Cómo tenés la memoria? Porque yo te dije No, que va a ser un dos Porque se va a alargar Y dije No, no, no Y entonces voy a poner dos Porque te confío en tío Primera persona Ah, no Si, que de último Oramos Somos los que somos Estamos los que estamos Como más pasas Que el señor Que es el El abuelo No, metro Con el pasas Porque una vez Me hizo efecto laxante Esas son las siluelas No, por las pasas También No, no vas deshidratada ¿Qué te van a hacer? Son malas Son ricas Son malas Ricas Las pasas son ricas Malas Ricas Son malas ¿Por qué no comís más? No, porque me acuerdo Que una vez Me comí Un kilo de pasas Pero ¿Quién Se come Un kilo de pasas? Y adivina A las 3 de la mañana En el baño Por ser así En especial Tenía un concierto Sonidos agradables Para la gente Pero no me choques a voz Madre la cola Típico que no saben manejar Yo te redujo La velocidad La trompa Alguien quedó Alguien quedó Alguien quedó Alguien quedó Alguien quedó El leito está callado ¿Qué le pasó? ¿Se fue o no? ¿Se fue el leito? ¿No se está corriendo? No se fue Dijo que se hubiera dormido Pensé que está Imagina que estaba corriendo Pero mira Popolanku Ni siquiera escucha Ahí está Acá estoy ¿Ven que está ahí el leo? Tenía el micrófono apagado Puta me calla el río No te voy a dormir Dije Juego a esta actividad Y me voy a dormir Ah Perdón ¿Ven que estaba el leo? Ah Eh No es mal que no me estaban sacando el cuero No Porque estaría hablando de ti Yo te digo Mujer Para decirte Todo lo que te tenga que decir En la cara Bueno No te veo Pero Bueno Para que me escuches directamente Siempre lo que le tenga que decir Se lo voy a decir La cara La cara no Porque no los conozco Ah si pues Verdad Al Gabo y al Orión Lo conozco Pero es que a otro no Porque junto tuvo que ir a Trabajar Hasta Leo Se junto con nosotros De lejito Ahí se estaba sacando Las peluzas del ombligo El Leo Sí Pero Alguien tuvo que ir a Trabajar Y después Subió una historia Comidas 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 El auto Tengo que escoger Ahí ya escogió otro ¿Por qué me tiró este? Necesito los boxes Pero también Muy bien Conchito, madre me caí Cabo, estás muy atrás, ¿qué pasó? Pienso que era suyo ¡Ay! ¡Un carro! Espérate, güey, espérate, no me pases, no me pases Pensé que se iban a activar el turbo No, no se activó ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Alguien sabe? Ni idea Seguiste chocándose Oh no ¿A quién votaron? ¿Alguien? ¿Alguien? El Martín Silva botó un jugador al río El globo se quedó callado ¿Y eso? ¿Alguien? 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 No, se lo estábamos En 4 de lugar se cae No, pasé sin querer, la puta, pensé que me iba a caer al agua Y la Kami llegó y cruzó Ah sí, pues sí, se marcó el NT ¿Cómo, Leo? Ah Porque dijo que andaba con la boca abierta ¿Cierto, Leito? Sí Buenas noches, Leito, que te vaya bien mañana en el trabajo Mañana ir a trabajar e intentar ser un poquito menos pobre Que te vaya bien Ojalá no haga tanto calor Porque la estoy pasando como el otro ¿Por qué estamos en esta cosa de veras? Le dijo un señor del compino a mi tío el otro día, hermano Es terrible Apúrese, pues Le dijo... Un abrazo, chau Chau, chau ¿Quién está escuchando el audio? ¿Por qué se escucha todo? Y va a quedar grabado Y después se va a subir a YouTube A ver, ese ahí es un cabro arriba donde se lo compartí Y pone de no hostear el canal Eso se le era chile Ah, ¿verdad? Porque lo puedo hostear No había olvidado eso, Crassi Voy a poner un anuncio Bueno ¿Cómo era eso de hostear? Compartir hostear Ahí está Ahí estoy hosteando No había olvidado eso de los hostear Pero, Crassi, si yo soy más manca que la Shashu Con las carreras y con todo Crassi ¿Cómo empatáis por mí? ¿Esto qué? Ah, esta es la de las vueltas ¿Cuánto era? Vamos Esta no me acuerdo ¿Ah? Esta no me acuerdo Era rápido ¿No era con moto? Ah, esta era la de moto No sé No, camioneta 4x4 La de la camioneta esa que parece Mercedes Ah, ya Vamos en el tren, ¿no más? Vale Está bien La que dábamos vuelta, la que parecía Hawi Sí, sí, sí Sí Ay, ya se empezó, no alcance Ay, ya no me acuerdo Unanne Wurzón, 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 wurzón Martín, es que se me olvida, es que sabís como que no, leo mucho al bot Lo ignoro completamente De nada Ah, el señor quien dice que es una Vemen B La cosa esa La cosa esa, la camioneta No, se da a mí por el frente El autito Nunca he hecho nada La cosa esa Pero por qué siempre tienen que chocar en la primera curva, por qué no frenan Por dios, estas mangas, niño Ah, es aquí ya Sí, yo termino, puede terminar en esta carrera Escucha, si yo soy manca, pues Me gusta lo contrario Me habéis visto salir primera en alguna y cuando voy primera me pongo nerviosa y me pasan todos Manca, mucha honra Ah Tino delgado Qué feo eso Me pego en la colita Te voy a ir a pegar en tu pelita ayer Estamos más queriendo que sí Primera persona, en donde en antepase eso, ayer ¿Cómo me pasaron? ¡NOOOOOO! ¡Vamos a tocarle en la colita al señor King! ¡NOOOOOO! ¡Puta que espajarraco! ¿Viste, por favor? ¿Pero cómo explotaste? ¿Qué hiciste? ¿Viste? ¿Viste? La cambié en la chica bomba Puta, la hueá me caí ¿Viste cuando voy revien en el este? Además que choqué al señor King porque me pasó Y lo choqué por el reflujo, reflujo, reflujo ¿Por el reflujo? ¡Sí! Y nada, me está hueviando que choqué ahí cuando iba a llorar al punto Voy a llorar Si alguien está viendo el stream y está jugando Pase la parte de esa del lube en primera persona Me hace mucho más fácil Excepto cuando alguien me pasa Y no alcanzo a ver que alguien me está pasando Para darme vuelta ¡Ay! 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 ¡No! No puedo Miguel dice Buen día, buenas tardes ¿Cómo estamos? Yo estoy bien ¿Y tú? ¿Miguel? Espagueti El blanco El blanco El blanco Va a tener que tirar un anuncio bueno Si usted quiere También me va a poner un anuncio Ay, me caí sin querer Dice No se ha podido proporcionar el anuncio Porque hace poco el canal transmitió uno Y está en el periodo de recuperación Espera dos minutos ya Vamos a tener que esperar un poquito Miren para tirar el anuncio Porque Twitch es sensible Y ni siquiera podemos pasar anuncio acá Nosotros queríamos hacerle spam a las marcas Les voy a chocar la colita Esos tipos Ah, al fin la pasé Igual, bueno Y no lo estáis haciendo en primera persona, Polanco No, no me gusta en primera persona Pero es que así es fácil, hombre Pero es que termino con reflujo ¿Eh? Termino con reflujo Al contrario, pues no, veí el auto darse vuelta, po No entendí este scan No, po Termina es bulleando Yo entendí que se mareaba Eso mismo Ya, po Pero con primera persona no te mareáis Si no veí el auto darse vuelta Lo veis derecho Vamos a probar a la primera persona en esta vuelta Porque ya ganó el Bursum Repigar los dos por ganar el Bursum No se puede haber esperado El Bursum tiene que ser siempre el mejor mejor que nadie más La meta, mi llama Si, tres vueltas también, yo creo Casi la paso ¿Viste que es más fácil o no? No Si Oh, maravilloso Martín, en segundo lugar Alguien me chocó Y encima perdí vuelo Mira el auto está volando Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Y a la camilla en la tercera vuelta No, me caí Es que tengo el auto Me voy a matar No, me caí ¿Qué salió en tercero? No, no vi El señor Kiko ¿El señor Kiko? ¿Y cuarto? El Alex No sé quién me empujó, pero gracias Te di las intenciones hacia el King ¿Qué pasó, Cami? No Ah, por lo que dije, señor pollito King No Ah, Cami Ah, Cami Tú me chocaste por detrás Gracias, Cami Te pegaste en la colita No sé si El Gabo está estacionado ¿Dónde está el Gabo? ¿Dónde está el Gabo? Ah, por lo que dije, Miguel canje el anuncio, vamos ver si podemos poder hacer el anuncio ahora Después dice Aquí viendo el stream dice Miguel Pa' la amiga de Pan Sí, Miguel, pa' la amiga de Pan El anuncio Ay, chocamela ¿Cómo eso, crazy? Ha canjeado etiquetando en historia Ya, Miguel Vamos a anotar al tiro No Eh, limpiar A ver al final ¿Qué día hay día? 21 21 21 No puedo creer que igual ya llevamos 2 horas Estrebeando Bueno, aunque ve la última actividad Sí Polanco Oye, probaste actividades ¿Ayer? ¿Eh? Sí, pues sí, estuve con ustedes Ah, ya En Leo también, ¿no es cierto? Ahí fue cuando me estabas retando Ah, verdad ¿No te estabas retando? ¿Por qué creí que te estoy retando? Ni que fuera yo un cabrón chico No Esas Esas Ay ¿Qué? A ver ¿Qué? 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 ¿Cosas bonitas también o qué? Al estilo Al estilo Al estilo Rosa Espinosa ¿Acaso tú también me dijiste cosas bonitas? Solamente te dije que a persona chica Oh, esta la me llamo Esta el medio zancudo la cago Buena, soy con él Mira Ya perdimos ya ¿Cómo pasó? Ah, ya sé cuál es Ya el Bulls unta con nuestro equipo, ¿no? Estoy en las camionetas Estoy en las camionetas ¿Qué hagamos? Se les vaya Mira, pues, está la Tienen al Bulls un día El señor Pollo Skin Cagamos Muy bueno Pollo Skin Quiero como Pollo Skin Gracias a nada ¿Por qué Pollo Skin? No sé Pollo Skin Ay, señor Pollo Skin Es una marca Es una No, Cammy Es una marca de pollo El Polanco hizo apodo Raro Ay, choque Me lanzo No, me caigo Ay, que me llega un lanzacovetazo Qué falso Ay, sentí el lanzacovetazo Nicolí No, cuidado No, cuidado Uy, me llevo en un poco Uuuh Mierda oh 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 no 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 ¡Vamos! ¡No, Burzum! ¿Pero por qué no puedo caer de pie? ¿Dónde está la nave? Me van a matar, cabrón, lo siento ¿Hay otro tipo de camionetas por aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acá hay un auto distinto, por fin, por favor ¿Dónde estoy yo? O sea, es distinto, no sé qué tan distinto, pero es distinto Sí, debe ser eso Es uno más chiquito Estoy acá, ven a ver Mi apodo favorito siempre será el John Whiskey Verdad Ah, verdad, porque yo le digo John Whiskey Pero no Cuando entré a jugar con ustedes, po ¿Qué, po? Le voy a dar al John Whiskey Ganamos, ¿qué, po? Ganamos nosotros ¿Cómo, Grace? Si dices, yo cambie la colita ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? Pero qué trolazo Es un pervertido Tú no ganaste, tóxico Perdiste Sí, sí, ya me di cuenta Ah Toda la región metropolitana retrocede a extinción No sería malo Está bueno Toma, 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 toma Toma, toma, toma Si no ganamos acá es porque somos re manco Puede ser Puede ser A ver, como nos trata la vida Vamos muchachos Toma, toma, toma ¿Qué? Buena, te ha re tocado ese cabello. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, Tauro. Moradito. El pego me ha hecho clito. Me veo a todos negros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero qué concentración. No, no, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Gabo, qué onda? No, 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 no. Qué? Sí. Ha? No, 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 no. No. No, no, no. David, Lizziek Qué gracia No Hola mía Me maté por la chucha Grande Cami La hizo de oro De super astro mega oro Puta la camioneta se me cayó justo Puta la madre perdimos Equipo valimos verga Vergaramente mal Somos the real mancos The real mancos The real shit También Que venimos con el amigo Viejas Hellwe Ja ja Buenas actividades A ser otro no jugaba, dice el señor King Vamos a seguir haciendo steeldas viernes, señor King Pues ya ves Exactamente Quieren hacer Raip Vamos a hacer Raip Pero todavía no, déjame despedirme ¿Qué despedirnos? ¿Sogun Raider? Ra... Shogun Raider Raider pasa, hola Hay gente Bueno ya Shogun Raider Al primer fulano que encontré A ver... ¿Alguien tiene alguna idea de ir a hacer alguna raid a alguien? A ver, déjame, parece que tengo un amigo que está haciendo... A Laura Nooo, ese buen no ¿Pero quién tiene música? Hola Yo voy a llorar Yo voy a llorar A ver, déjame ver si mi... Mi amiguita ahí por ahí está haciendo el extra Creo que se llama así Creo que se llama así Ah sí, si está en stream No, no está en stream No, no está en stream Porque dice cuando esté desconectado eche un vistazo a tal persona No, yo no conozco a esa persona No, yo le quería hacer una buena Copero Ah, me quería hacer una raid ¿Al Marco, po? ¿Vamos a hacerle la raid al Marco, Boom? Es muy rápida esta moto Es muy rápida esta moto El ID es... Marco... Boom... 2595 Nooo, que hueá ¿Qué tiraste? Ahí Martin, tú... Nooo... Nooo... El C4 está ahí en el suelo Tú sabes, yo no sé cómo se hace eso Pero... Le pegué en todas las bolas Le pegué en... Si, me dolió Ya, ¿Dónde vamos a despedir? Aquí estoy atropellando quiénes Bien... RRRRRRRRR Home Vamoh aahh ¡Nooooo! Oooo... La Camus está en modo... Me equivoqué de botón Un poco Uy, sí, mira, ahora yo me voy a equivocar de... ¡Lo siento! Una de 20 veces Se me va a ir el gatillo y... Lamentablemente... ¡Lo siento! Me reventaste mi motito que me la compré antes de empezar a repetir No esta nasegura No esta nasegura Te demorai mucho No es motivo para haber hecho lo que hiciste Pero si se me apreto solito Si yo estaba ahí viendo el stream Tenia el boton malo Vamos aqui al estacionamiento Arriba Ya te sigo No tengo miedo ya no quiero ir En la parte de arriba Venganza no Venganza no Te invito Ya estoy arriba Troll señor King Estoy arriba Bien simple choque Ahí no mas Mucho me alegra decir que Dios se lo pague Tengo miedo No quiero ver Al burzo No No ya pero primero despidamos No ya Espérate No Voy a intentar subir que no puedo No 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 Maten a ese weón del Alex Maniac, que onda? Por que lo va a matar? Está bien, estuvo con nosotros la lista el Alex Maniac? Si, por que? Es de los que se unieron por las publicaciones que hice en los grupos Desgraciado, ven para acá Estoy escondida, Gabo ven para acá nomas para que despidamos Pero estamos acá arriba en el techo Pero yo estoy más arriba en el techo Donde estas? En el norte techo Que quiero Quiero mostrarte el arma nueva No, no quiero ver ni una weón Tiene un silenciador bonito Yo voy al tiro, espérate Voy al tiro, espérate El bursutaga que le canta Ya escondidas Pa' bombardearte Pa' rematarte Tu creí? Pero si fue casualidad Puta la weón Chush ¿Volvió? Ah, yo dije que era el mismo La casualidad Las casualidades no existen Sí existe ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Sí El señor Kina está ahí En el medio Pucha no me puedo hacer más Ya va un par Ahora fotito Pero sáquelo a usted porque estoy invisible Jajajajaja Jajajajaja Oye la acción asquerosa que tengo Esta Sábrate acá, sin cohetes después pa' tirar No! Ando y el caso para adelante Oh, yo dije que se cayó el interno. ¡Ay! Pero por... ¡Se cayó un alien! Me va a quitar mi lugar. Ya. No, no, no. Maldadoso. ¿Le damos? Al show, show, show. Foto. Ahí estamos todos. Ya, pero ¿pa' qué lado, pues? Y ahora se viene a conectar el Maxx. ¿Pa' qué lado vamos a mirar? Ahí. Pooota, quejo. Ahí están mirando todos. Hacia acá. Aaaaah. Era para la fotito, pues ahí después van a salir todos por ahí. ¡Ay! ¡Qué foto si había que despedir! Bueno, nos despedimos ahora. No pasa nada. Estamos. Rebienes ahí para despedir. Pues... ¿Viste, Gobi? Te dije que fuéramos arriba. A ver, este fotito... ¡Ay, señor! Buenas. ¿Estás con los mocos? Llegate tarde, boludo. Sí, es que había salido. No me salido... Ya terminaron. Ya se caen. Estamos empezando. Si, no es cierto. Creo que así se desfonden al tiro. Corran, 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 corran. No, no tiro muy allá, eh. Pero, ¿qué están haciendo ahora? Estamos intentando despedir el stream Intentando Mira güey, es que muy hermosa esta Enamorado De los pies a la cabeza ¿Quién me vino a pegar? El Alex ¿Entonces por qué me venía a pegar también? ¡Ah! ¡Espagueti! Ya ¿Podemos despedir por favor? Tengo miedo En cualquier momento Nos morimos todos Yo todavía tengo miedo Tengo miedo Ya, Gabo, despedimos Bueno Me estoy de corajingando Chao, chao Chao Nada, bendiga Chao a todos Yo sé que somos nosotros Nada más casi lo que estamos viendo Y es gracias Pero muchas gracias Por ver el stream Por... Ya morimos Bueno Pero... Por estar acá Por aprender el stream Por vernos Por apoyar Por... Participar en el chat Hasta la próxima Prácticamente listo Uno más por Crassi Si nosotros somos también los que estamos viendo el stream Así que... Eso se lo va a mover el celular Pero Crassi Te queremos mucho Y si hay alguien más viendo el stream También los queremos mucho, mucho, mucho Obvio, obvio Córtense bien Usen mascarilla Que esta cosa todavía no se acaba Vayan al baño antes de vivir Yes Y vamos a hacer una raid al marco boom Y a cuidarse como siempre de todo Exactamente A cuidarse Así es A cuidarse de todo De todo De todo Ahí Exactamente Y se terminó el stream Y se lo está Adiós Oigan realmente Se pasaron Se pasaron Oigan realmente Se pasaron Se pasaron